...definió a México como el país más surrealista del mundo. Lo que acabo de escuchar del compañero parlamentario, y lo felicito, lo felicito, acaba de descubrir un nuevo género literario, el surrealismo paranoico. Ese es un país surrealista, ese país se destruyó. No existe, más que su imaginación paranoica. Pero realmente, así fue como Edgar Allan Poe descubrió la literatura negra, así fue como Edgar Allan Poe descubrió la literatura de la invasión de los marcianos. Bueno, ahora ya tenemos un nuevo literario, y me da gusto compartir con él esta... esta arquitectura, pero les aseguro, de verdad, les aseguro, que ese México que él describió, no va a suceder, no va a ser así. Porque simplemente, el planteamiento es este. Todas las averiguaciones abiertas, todas las denuncias presentadas, se van a llevar al veto hasta sus últimas consecuencias. Si yo creo que algún funcionario cometió un delito, en lugar de, bueno, está muy bien, literariamente puede hacerse esto, pero eso no tiene impactos. O sea, presente la denuncia, y yo junto con él, exigiré que se le dé seguimiento a esa denuncia. Presente la denuncia, porque eso es lo que está planteado. Todas las denuncias que estén presentadas, se les dará el seguimiento. Así, textual, puntualmente, se ha dicho. ¿Y quién le dará seguimiento? El Ministerio Público. Y la gran mayoría, la enorme mayoría de ministerios públicos, son ministerios públicos que fueron nombrados durante el régimen de Fox, Calderón o Peña Nieto. Entonces, de verdad, esto va a ser así. Porque realmente, cuando nosotros estamos en la izquierda, y ya éramos muy poquitos, pues, hasta, porque usaban botas Fox, nos criticábamos. Así es, así es. Pero, este, bueno, pues, ese México no va a suceder. No va a suceder porque, entre otras cosas, hay gente como él que vamos a impedir. Porque además, no se va a dar. Júrelo que no se va a dar. Gracias. Muchas gracias.